Para mí, el que nos hizo triunfar a todos los demás se llama Octavio Ocaña. Aunque ya han pasado varios días, muchos de nosotros no podemos superar que Octavio Ocaña haya partido de este mundo. Tras su pérdida, el también actor César Bono declaró que según su opinión, el joven actor fue el personaje, gracias al cual la serie Vecinos tuvo tanto éxito. Cuando yo se los dije, hubo actores que se p***on y me dijeron, estás menospreciando a los demás. Como es bien sabido por todos, tristemente Octavio Ocaña partió de este mundo el pasado 29 de octubre. Él no solamente tenía tan solo 22 años de edad, sino que se ganó el corazón de todos, gracias a su interpretación de Benito Rivers en la serie Vecinos, interpretándolo desde que tenía tan solo 5 años de edad. Y si es el más querido del programa Vecinos, le m*** este, ¿a quién le m*** este? Acerca de la pérdida de su hijo en la pantalla chica, el actor dio un conmovedor mensaje. No obstante, sus palabras fueron muy polémicas. Para varias personas, pues aseguró que sin Octavio, Vecinos no hubiese tenido el éxito que ha tenido. Todos estamos disfrutando de un éxito que se lo debemos en parte importantísimo. César Bono recordó que con este comentario, varios de sus compañeros de la serie se habían sentido con él, casi casi porque les estaba diciendo que sin ellos, Vecinos hubiese tenido éxito sí o sí solo porque estaba Octavio. Sin embargo, César Bono no dudaba en seguir repitiendo lo que él opinaba. En esta misma entrevista, César Bono dio a conocer que actualmente tiene demasiada tristeza por lo ocurrido con Octavio. Él declaró que no puede creer que se haya tenido que despedir de su compañero de sed, pero aún así se dijo completamente feliz por todo lo que alcanzó el joven a una edad tan corta. Sobre esto, con sus propias palabras, César Bono mencionó Para casi finalizar, César agregó que absolutamente nadie podrá hacerle mal a la imagen de Octavio. Esto lo dijo debido a todos los videos e imágenes que han salido en los últimos días en plataformas digitales. De igual manera, como lo hemos podido ver en los últimos días, han surgido demasiadas especulaciones y teorías acerca de lo que realmente sucedió con Octavio el día de su pérdida. Nadie sabe con exactitud qué sucedió aquel 29 de octubre. Por esta razón, César Bono dijo Estoy seguro que el único que sabe cómo están las cosas es Dios, sobre todo, y Octavio. Ninguno de nosotros lo sabrá. Si no sabemos qué pasó con el señor Kennedy, que era el presidente del país más importante del mundo, ¿Qué vamos a saber de lo demás? Según lo que mencionó Elistrion, para finalizar, en la serie Vecinos, el personaje de Benito Rivers no será reemplazado por absolutamente nadie. Él quiere que Octavio Ocañas sea recordado como el único actor que interpretó a este niño y a este joven que nos logró conquistar el corazón. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! Gracias.